Hola, bienvenidos a Random Topic, estamos aquí hablando de MMORPG, si esta vez estoy solo, no tengo ni al amigo Geek, que sigue muy liado con sus cosas de padre, ni al amigo Morty, ni a nadie más que me echo un cable, hoy, vale, estoy solo. Pero ya me viene bien, porque hoy vengo a soltar un poco de bilis, de odio, ya sabéis lo que quiero decir, quiero soltar un poquito de tensión acumulada, porque durante estos días he tenido unas conversaciones muy raras respecto al género de los MMOs, os voy a poner antecedentes, digamos que hay gente que juega a videojuegos, que considera a los MMOs un subgénero, quiero decir, que jugar a videojuegos ahora ya no es de frikis, ni de bichos raros, ni de nada, ahora jugar a videojuegos es tan normalizado, es algo normal, guay, hasta cool, si me apuráis, pero jugar a MMOs es de frikis, salvo que juegues al WoW, que como es tan famoso da igual, no lo consideran ni MMO, pero vamos a ver, yo os pongo un poco la idea en la cabeza, hace unos años, cuando yo iba al colegio, hace unos pocos años ya, no nos engañemos, cuando yo iba al colegio, yo jugaba a videojuegos, yo siempre jugaba a videojuegos desde pequeñito, jugué a un Atari 2600, jugué al Amstrad, jugué a la Nintendo 8bit, después a la Super Nintendo, a la Playstation 1, y después a la 2, bueno, en definitiva, hasta la actualidad, también durante ese tiempo tuve PC, pero bueno, durante esa época yo tuve que vivir una época escolar, en la que se consideraba los videojuegos como algo de frikis, algo de gente, lo que molaba era jugar al fútbol, ir por ahí, a vagabundear por las calles y a comer pipas en los parques, ¿sabéis lo que os quiero decir? Eso es lo que molaba, pero jugar a videojuegos eso era de frikis, de gente rara que no salía de casa, igual que el cine, la ciencia ficción, eso estaba muy mal visto. Ahora, por suerte, los videojuegos dan tanto dinero que se ha normalizado mucho y jugar a videojuegos es guay, está bien, no solo está bien, sino que además hay gente que vacila de jugar a videojuegos, ¿no? Ahora, haber jugado al Super Mario 1, ¿vale? Es tener cultura de videojuegos, cuando antes era de frikis, que eso es bastante curioso, pero bueno, no vamos a entrar mucho ahí. Pero me resulta muy curioso que en un mundo tan globalizado, en el mundo de los videojuegos y que todo, que es un mercado que trae tanto dinero y que hay tantos jugadores y que sigue pensando gente que por jugar a un género y no a otro, ¿sabes? Discriminar géneros, por jugar a un género y no a otro molas más. ¿Pero qué estupidez es esa? ¿Pero de dónde has sacado esa idea? Es decir, que me estás diciendo que si juegas a juegos, yo qué sé, si juegas a triple A's, rollo el Call of Duty, FIFA, no sé, un gran turismo, no sé, juegos, yo qué sé, juegos así, si juegas a eso, molas. Pero si juegas a, yo qué sé, si juegas al Battle Rite o si juegas al, no sé, a Final Fantasy XIV, bueno, Final Fantasy aún tiene un nombre porque como es tan famoso al final, cuando un juego es tan famoso todo el mundo tiene que abdicar y reconocer que es guay, ¿no? Pero si juegas a un Battle Rite o juegas al The Lord of the Rings Online o a Lion o al Tera, me da igual, cualquier juego que queráis online, cualquier juego, o al Revelation, que nos trae un poco, que es el juego que está ahora un poco en boca de todos, ¿no? Si juegas a estos juegos es de frikis, porque los MVM son de frikis, muchas horas tienes que darte en el ordenador y tal, es un género más. A mí me encantan los videojuegos, me encantan muchos géneros de videojuegos, vosotros sabéis que intento subir primeras impresiones de muchos juegos distintos, intento que ningún se quede fuera, así que es verdad que los juegos de deportes, pues no me apasionan mucho, pese a que sí que durante una época jugué mucho al Pro y al FIFA, pero no me apasionan ni los juegos de coche, los de conducción también me ponen un poco nervioso porque no soy muy bueno y no me divierten. Pero en cambio, los RPGs, las aventuras gráficas, los juegos de acción en tercera persona, los hack and slash, y los MMOs, por supuesto, a mí me encantan. Pero no me considero más guay que otro que jugaba, yo qué sé, a otro género que a mí no me gusta tanto. Es que no lo acabo de entender. No veo por qué algunos piensan que los MMOs son para frikis o para gente rara. Es un género de videojuegos más, con unas particularidades muy concretas que, de hecho, en la gran mayoría de los juegos, poco a poco han ido cogiendo porque los juegos cooperativos online, ¿sabéis lo que quiero decir, no? Al final, poco a poco se acercan a los MMOs haciendo juegos como The Division o juegos como The Ghost Recon, The Wildlands, que tenéis un vídeo por ahí. Estos juegos se acercan a los juegos multijugadores online. No sé, es que no entiendo cómo la gente puede ser así de especial, por no llamarlo de otra manera. Pero bueno, no sé, decidme vosotros. Yo es que tampoco quiero alargarme mucho hoy. Tenía que soltar esto, tenía que soltar esta rabia contenida porque es que me parece tan ridículo y absurdo que alguien pueda considerar que un género mola más que otro y hay que desmerecer a los otros. Es que el género humano es muy inútil. Nos encanta hacer clases, ser clasistas y decir que unos son mejores que otros aunque no tengan ningún motivo y todos sean los de los mismos. Pero bueno, en fin, no voy a darle más vueltas al tema que me lío. Decidme vosotros qué pensáis de esto. Decidme vosotros si pensáis realmente que hay un género de videojuegos que es inferior a los demás o qué pensáis de este tipo de gente o yo qué sé. Si vosotros pensáis que es así, dadme motivos para decir no, porque es que este género es así, así, así y no está a la altura de los demás. Bueno, pues decidme, decidme motivos y tal y yo encantado de debatirlo con vosotros. Pero bueno, eso, decidme en los comentarios lo que pensáis del tema, dadme vuestra opinión y como siempre seguid jugando y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!